Eso es lo que se consigue con una mejor conectividad, pensada para las mayorías. Las posibilidades que ofrece una ciudad como Santiago va a quedar al alcance de todos y se logran cambios positivos en los barrios, en las áreas comerciales, en nuevos pueblos urbanos. Por eso que esta gran obra pública es, como poca, un avance democratizador, porque integra a más barrios y comunas a un sistema de transporte moderno y porque ayuda a modelar una ciudad más amable para todos. Es decir, la línea C del metro ha sido pensada para que todos, sin discriminación, sientan un cambio positivo en sus viajes. Porque nunca hay que perder de vista que un país que crece y que se desarrolla debe ser un país mejor para todos, no solo para algunos. Y los indicadores y las hojas de cálculo adquieren sentido cuando los cambios se reflejan en la vida de las personas, en el día a día, en el reconocimiento de su dignidad, en el apoyo a sus actividades. Gracias. 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 Gracias.